La gestión de la consulta El año pasado se planteó el reto de en 55 minutos hacer los arcanos menores y lo consiguió y como este año se aburría dijo ¿qué hago? Pues me voy a mirar los clásicos, digamos, y por tanto, y por eso le hemos llamado al Congreso, es verdad, felicitad al Orlan, que es el, bueno yo no me había fijado que me equivoqué y es más allá del oráculo, no más allá del tarot. En esta conferencia también queríamos ir más allá del uso predictivo actual, intentar generar una cultura, un marco de referencia de muchos ámbitos y sectores en torno al tarot. Por eso hemos hablado hoy, pues desde Flores de Bach, luego el hermetismo a primera hora y habéis visto que hemos intentado tocarlo desde muchas perspectivas. El año pasado Maribel Vascuñana, en la primera ponencia, nos presentó cuál era la historia del tarot a nivel histórico desde el siglo XIII, donde teníamos los primeros apuntes, hasta el siglo XVIII. Y ahí nos quedamos porque es que en el XVIII la cosa se complica. Y bueno, y para desenredar esta complicación, aquí las tenemos a ellos dos. Muchas gracias. Ay, perdón, esto la doy. ¿Cuándo os mando? Sí, sí, sí. Bueno, es que esto de la tecnología... Bueno, sabemos que estáis cansados y aseguro que os duele el trasero, porque desde las nueve de la mañana que estáis aquí es duro, o sea que ya solamente empezar a daros las gracias, porque al final parece que la cosa ya nunca se acaba, ya tenéis la cabeza llena de conocimientos y, apa, para que no fuese poco, os vamos a rematar. Entonces, antes de empezar un poquito, porque esta conferencia del siglo XVIII, como bien ha dicho Xavi el año pasado, pues la parte histórica que siempre intentamos poner en cada uno de los congresos acabó en el siglo XVIII. Nosotros creemos que es importante conocer nuestros orígenes y, de alguna manera, el siglo XVIII nos daba mucha chicha. Un motivo es este. El segundo motivo es porque el siglo XVIII es muy rico y es, de alguna manera, donde aparecen los pioneros del tarot como lo conocemos hoy en día. Sabemos nosotros que antes ya existía, mucho tiempo antes ya existía el tarot, pero es en estos momentos en los cuales nosotros encontramos ya los textos y las investigaciones y ya nos dejan ya ir las metodologías de lo que después llegará a ser el tarot de hoy en día. Y es por esto que nosotros hoy vamos a… Espérate, ahora que me hago mi gudio de esto. No, capo aquí. Ahora, espérate. Es por esto que nosotros, primero de todo, empezaremos un poquito para hacer un marco histórico, para situarnos, porque si nos situamos en el momento histórico, esto siempre nos va a facilitar. Pues, como decía María del Mar, antes de empezar nos situamos muy rápidamente con tres frases prácticamente… A ver, la Samson ve ahora. Ahora sí que me oigo. Vale. El marco histórico en el que nos vamos a mover es en la época de la Revolución Francesa, una época en la que tenemos que tener claro que se establecen grandes cambios a nivel organizativo, tanto político como social y como económico, debido a la gran crisis económica que precede, a los abusos tanto del clero como de la burguesía, que harán también que la Iglesia vaya perdiendo poder y que esto nos facilite la entrada de nuevas ideas, de nuevas tendencias espirituales y de nuevas tendencias a nivel intelectual. Esto facilitará que nuestros personajes puedan desenvolverse y sientan la curiosidad de estudiar en profundidad el tarot. Un repaso más rápido imposible, ¿eh? Nos situamos en la Revolución Francesa porque nuestros tres personajes que vamos a analizar son franceses, ¿eh? Nos faltaba esta previa. Pero otra… ¡Ay! ¡Ay! ¡Esta y yo y las máquinas! Entonces, hay otra reflexión que antes de empezar en materia tendremos que explicar un poquito. Veremos que los de nuestros personajes, tanto de Belén como de Tehilia, se pelean porque los dos dicen que el origen del tarot es Egipto. E incluso públicamente en sus libros uno dice, no, que yo lo dije antes, yo, que tú, que no… y es esta pelea. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que todos estos se pelean y miran Egipto? Vamos a situarnos igual, un poquito, si nosotros miramos la historia nos va a facilitar. Entendemos que en aquella época, en el siglo XVIII, en 1794, Napoleón había leído una obra muy popular que se llamaba Viaje a Egipto y Siria, de un tal Constantin Telleran. Bueno, tengo que decir que lo mío no son los idiomas, me cuesta el castellano imaginaros el francés, ¿eh? Pero bueno, pido disculpas a todos los que… a vuestro oído. Y también vemos aquí que esta novela era una novela que estaba de moda, ¿vale? No solamente esto, sino que en aquellos momentos Napoleón ya soñaba, pues, cómo seguir los pasos de Alejandro Magno. Y es un poquito más adelante, en 1798, donde Napoleón conquistó Egipto. Y aquí hay un dato que a mí me pareció curioso. Para esta conquista, él se fue a Egipto con 38.000 hombres, 700 caballos, un millar de cañones y 154 científicos. Entre estos científicos había historiadores, geólogos, biólogos, ingenieros, arqueólogos, todos ellos un poquito para llevar la iluminación a una sociedad todavía medieval. También vemos aquí que dentro de los círculos culturales ya había la creencia o había teorías en las cuales decían que el origen de la civilización, nuestra civilización, era Egipto. Por lo cual, aquí podemos entender un poquito cómo Francia en estos momentos estaba un poquito influenciada por el momento y por esta conquista de Egipto. Los personajes que nosotros vamos a trabajar hoy, que nosotros les vamos a hacer un reconocimiento, son Gébelén, es Etelía y es Madame Lenormand. Y vamos a empezar aquí por el primero. Muy bien. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña aclaración. Igual que los idiomas no es lo de María del Mar, tampoco lo mío, así que perdonadme a la hora de las pronunciaciones. Y dos, decir que nosotras no somos historiadoras, que lo que hemos hecho ha sido una búsqueda intensiva. Le hemos puesto ganas a nivel de datos y de documentarnos, pero que estamos abiertos a cualquiera que considere que nos puede aportar algún nuevo dato. Y que aquí tampoco vamos a pasar. Vamos a decir que de los personajes vamos a hacer unas rápidas bibliografías que se dividirán en tres partes. Una, los orígenes del personaje. Dos, la parte en la que lo relacionamos directamente con el tarot. Y tres, el fallecimiento y el legado que nos dejan. Esto más rápido no puede ser. Los ordenaremos por orden cronológico, no por orden de preferencia o de que creamos que son más relevantes. Empezamos, como decía María del Mar, con Antoine Courdé-Belain. Este personaje, decimos que empezamos por cronología, pero bien, bien, no sabemos cuándo nació. Hay un decalaje de nueve años, entre 1719 y 1728, que son las distintas fechas que se barajan. Antoine Courdé-Belain, solamente comentar esto, que nació en Francia, para entenderle un poquito tenemos que saber que su padre fue un pastor protestante muy activo. Tan activo y reivindicativo que le costó que pusieran precio a su cabeza, por lo que tuvo que huir con su hijo a Suiza. Allí es donde Antoine Courdé-Belain realizará su formación académica rodeado de ministros protestantes. Es decir, que tiene una formación académica bastante elevada para la época, lo que le dará una cultura alta. Él mismo fue ordenado pastor protestante y, al igual que su padre, fue activo y reivindicativo. Visitó varias oficinas de ayudas a las familias protestantes por toda Francia e incluso fundó una en París. Esto hace que le concedan el cargo de censor real, un cargo importante para la época. Esto nos ubica un poquito en qué tipo de persona era y en qué escalas sociales se movía. Entra en la masonería, esto ya nos gusta más, que es más nuestro, más de brujas que dicen. Entra en la masonería en 1771. Primero en la logia, lo podéis leer aquí, Les Annes-Rouenouis. Y más tarde en Las Nueve Hermanas, las otras Nueve Hermanas, os lo digo así que acabamos antes. Se le relaciona en esta época con personajes de la talla de Voltaire, Benjamin Franklin, Lafayette o Diderot. Hay que decir que parece que a Antón Juan de Gubelín no le gustaba solamente la parte social y de contactos que le ofrecía la masonería, ya que él era espiritual, era una persona espiritual y lo que realmente le llamaba la atención era la parte de estudiar sobre temas espirituales y esotéricos en profundidad. Esto hizo que publicara entre 1773 y 1782 su gran obra, Le Monde Primitif. La traducción en castellano es El mundo primitivo analizado y comparado con el mundo moderno. Como decimos, fue su gran obra que después María del Mar nos ampliará. Se basa en dos grandes partes, una lingüista y una de simbología y mitología, que es donde nos hablará de Tarot. Luego María del Mar nos lo explicará con más atención. Comentar muy rápidamente que tuvo más de mil suscriptores. En la época esto es una barbaridad. Incluso la familia real francesa solicitó más de 100 números de esta enciclopedia. Con ella él se convirtió en un personaje de referencia en muchos sectores, en el lingüista, pero sobre todo es por lo que nosotros le recordamos hoy en día en el mundo del Tarot. Tenemos que decir que era muy espiritual, pero que lo suyo no eran los negocios. Montó un negocio que era la fundación, la sociedad apolenense, en la que dos hombres lo estafaron, se aprovecharon de él y esto hizo que lo persiguieran los acreedores a lo largo de su vida. Perdió todos sus ahorros y después todavía salieron deudas a la luz una vez que falleció. Luego lo veremos. De su vida privada sabemos poquito que vivía con su hermana y con la hija de esta. Y diremos a que sabemos que tenía o que sufría de alguna dolencia en la pierna. Esto hizo que contactara con un personaje muy importante de la época que es Mesmer. Ahora veremos por qué esto tiene su chichilla. Porque el tratamiento que éste le proporcionó, él es el padre del magnetismo, el tratamiento que él le proporcionó le fue tan bien que Kurt de Gebelén escribió varios artículos elogiándolo con mucha pompa. Y además se asoció a la sociedad de la armonía que éste presidía. ¿Por qué decimos que esto tiene chichilla? ¿Por qué me cuenta aquí el historial médico de éste hombre? Bien, porque cuando encontraron el cadáver de Antoine Kurt de Gebelén el 12 de mayo del 84, a su lado había una cubeta mesmérica, que era parte del tratamiento de éste. Y como él le había dado tanto bombo y platillo a éste señor, algún listo y gracioso escribió una poesía que ha perdurado hasta nuestros días, que viene a decir, aquí está el pobre Gebelén que habla griego, hebreo y latín, admiren todo su heroísmo, él fue el mártir del magnetismo. ¡Hombre, pobrecico! Con las cosas interesantes que hizo este hombre y esto es una de las cosas que ha perdurado. Dicho esto, comentábamos antes, lo decimos muy rápidamente, después de su fallecimiento salió a la luz una deuda fruto de esta estafa que había sufrido a lo largo de su vida, de 30.000 libras, una barbaridad para la época, no lo hubiera pagado jamás, por lo que sus acreedores se quedaron con todos sus bienes, con todos sus estudios, con todos sus libros y lo subastaron absolutamente todo. Así que mira, bueno, muy espiritual ha llegado hasta aquí, pero pobre hombre murió sin nada, que se lo quitaron todo. Esto ha sido muy rápido, más rápido no se puede hacer, ¿eh? Bueno, ahora a mí me toca la práctica, como las clases, una hace la teórica y la otra hace la práctica. Ahora vamos a explicar un poquito este mundo primitivo, esta obra, todos hemos oído hablar muchas veces del mundo primitivo, pero siempre va bien que de alguna manera sepamos qué es esto y explicaremos un poquito. También deciros que nosotros para esta conferencia hemos preparado un dossier de 50 páginas, que por tanto hoy no lo explicaremos aquí, pero que os lo mandaremos, o sea que si alguna cosa no lo decimos, pues después tranquilamente la podréis leer. Pues esta obra, El mundo primitivo, tiene, como ha dicho Elisenda, dos grandes líneas, una lingüística y una mitológica y simbológica, y está formado por nueve volúmenes. En estos volúmenes hay algunos que hablan de gramática universal, hay varios diccionarios y diferentes apartados. Pero vemos que en el apartado, en el volumen 8, en el volumen que habla de los escudos, monedas y juegos, aquí encontramos un apartado en el cual él habla del tarot, y es este al que vamos a referirnos, no os explicaré yo el diccionario. Y hay varios artículos, y aquí solamente nombraré algunos de los más importantes. En este volumen 8, las páginas que abarcan y nos hablan del tarot son las páginas que van del 365 a la página 410. Y en el primer artículo hay un primer apartado en el cual nos habla él de su primera experiencia del tarot, el cual él explica allí muy bien narrado, en el cual él estaba un día tan tranquilo en una reunión con sus amigos, y había una mujer que se llamaba CH, no pone el nombre, pero que no sabemos si venía de Suiza o de Francia, pero aquella mujer se ve que estaba jugando a las cartas del tarot. Y él dice que le llamó la atención el juego, que él se levantó, cogió aquella carta que nunca había visto, que era la carta del mundo, y sin haber conocido nunca esta carta, empezó a explicar el significado de esta. A partir de aquella, le dice que la gente que estaba allí rodeada se paró, se acercó a él, y él siguió cogiendo carta tras carta y explicando su significado. Y él explica aquí su primer contacto con el tarot. Como sin conocerlo, aquella baraja le habló. Después nos hace algún recorrido y nos hace una breve explicación de cada una de las 22 arcanos del tarot, que ahora no os voy a explicar, pero sí que hay algunas cosas curiosas. Por ejemplo, al mago sí que le pone cuatro patas. Lo podéis ver también en varias imágenes. Y después aquí hay otra carta que me llama la atención, que es la carta del matrimonio, que él dice que la carta del mago tiene tres personajes, al cual le pone nombre, ¿verdad?, a cada uno de ellos, a uno le llama verdad, al otro le llama honor y al otro amor. Y aquí hace una puntualización que dice que la palabra verdad es más importante en las mujeres. Primero, porque la palabra verdad es femenina. Y segundo, porque por el significado de la palabra es más importante en las mujeres que no en los hombres. Diciendo que de alguna manera las mujeres tienen que decir más la verdad o que se duda de ellas. Hay otra cosa que hace significativa y que nos llama la atención, es la carta del colgado. Aquí la carta del colgado, él nos la pone de pie. Aquí podéis ver este colgado, que nos da aquí como vértigo de pie, y él nos da una explicación. Él dice que la carta del colgado forma parte de las cuatro virtudes cardinales. Tendríamos la justicia, tendríamos la templancia, tendríamos la fuerza. Y que la carta del colgado sería la carta que falta, la cuarta virtud, que es la carta de la prudencia. Él al mago le llama la prudencia. Y dice que aquí ha sido algún infeliz que no ha entendido la carta, la ha puesto boca abajo, pero que en realidad tendría que estar boca arriba. Y que simplemente es un hombre que está con un pie alzado, porque está examinando hacia dónde tiene que poner este pie alzado. O sea, que es una de las cosas que nos llama la atención aquí también Gebelén. Después, como él defendía que el origen del tarot era egipcio, pues dice que la carta del carro es Osiris, que la carta de la estrella del medio es Sirio, y que las otras siete estrellas que aparecen en el dibujo de la carta serían los siete planetas conocidos hasta el momento. Y aquí nos va haciendo distintas descripciones en este artículo. En el segundo artículo de este apartado del tarot nos habla de los palos y nos dice que los cuatro palos representan los cuatro estados de la sociedad egipcia. Las espadas representan los militares, la nobleza, el soberano y el todo. Las copas, el clero y el sacerdocio. Los oros, el comercio. Y los bastos, la agricultura. Muchas cosas de estas nosotros ya las leemos en muchos libros y las explicamos, pero también es bueno saber quién fue el que dijo esto, quién fue el primero. En un segundo apartado de este artículo nos habla que el juego del tarot está basado en el número siete, que es un número sagrado. Nos dice que es un juego que está formado por setenta y siete cartas más el loco, dos veces siete. Nos dice que hay veintiún arcanos mayores, que son tres por siete, veintiuno, más el loco. Después nos hace una relación que dice que los veintidós arcanos mayores están relacionados con las letras hebreas. Y aquí es importante que nos acudemos con esto. Él es el que primero hace la relación y dice que hay veintidós cartas y veintidós letras hebreas. Después será más adelante el Ifas Levi el que pondrá a cada arcano la letra hebrea que le corresponde. Pero aquí vemos que el Gebelén ya en algún momento ya empieza a relacionarnos. También dice que tenemos cincuenta y seis cartas, que son los arcanos menores, que son cuatro pales de catorce cartas. Son catorce dos veces siete. O sea que toda esta relación con el número siete. Y en la última parte de este artículo nos habla del significado de la palabra tarot. Pensemos que Kurt de Goebelén, de alguna manera, él había escrito varios diccionarios. Un diccionario, como ha dicho Elisenda, hebreo, griego y latín. Que después murió el pobre de Goebelén. Pero de alguna manera toda la parte del análisis de las palabras para él era muy importante. Y él decía que la palabra tarot viene de la palabra tar, que es camino, y ro, ro, ros, que sería rey o real. Por lo tanto, sería el camino real. ¿Cuántas veces hemos leído esto en libros? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto en libros? Pues aquí tenemos. El primer personaje que dijo esto fue Gebelén. También venimos aquí que es un estudioso del tarot. Y no solamente estudia el tarot, sino que además relaciona el tarot con la geografía política. Lo que sería en la astrología la astrología mundial, que nosotros estudiamos los países. Y aquí hace distintas correspondencias. Por ejemplo, dice que las espadas representan las monarquías y las revoluciones, las copas, los pueblos del norte, los oros, Europa y Occidente, y bastos serían Egipto o los pueblos negros. Por lo cual, aquí veríamos que el tarot también nos serviría para interpretar la geografía política. Pero también hay cosas muy interesantes. Representa, mirando las figuras, nos dice que los reyes representan los gobiernos estables. Las reinas representan las religiones, los modales, los usos y costumbres de un país. Pero también representan sus opiniones. Porque él dice que la opinión ha sido siempre considerada como la reina del mundo. Después, los caballos representan la historia de los caballeros, sus héroes, sus torneos, sus juegos y sus batallas. Y las otras, el origen de la nación, la historia del arte, la naturaleza, la clase trabajadora y también los objetos mecánicos, industria y comercio. O sea que, hasta qué profundidad, en el siglo XVIII, Giebelén nos hace unos análisis. Después, hay varios artículos, que son el 5, 6, 7 y 8, el cual aquí ya os descansaremos. Pero aquí lo único que nos explica, nos explica el paso del tarot y la relación que puede tener con China, el paso del tarot por España o métodos de juego. Incluso nos explica detalladamente cómo se podía jugar de una manera lúdica al tarot, que aquí a mí me sorprendió. A mí no se me había pasado la cabeza que los arcanos mayores los podían utilizar como juego. Incluso nos dice que estas cartas valen 5 puntos y que el método es que tú tienes que defender estas cartas y tienes que conseguir. Bueno, como si jugamos, si vamos a la canasta o al póker, pero con los arcanos del tarot. Y al final de este apartado, de estas 40 páginas, hay un pequeño artículo escritas por un tal MCM, que más tarde son atribuidas al conde de Melet, en el cual aquí también él defendía el origen del tarot como un origen egipcio. Y aquí ya vemos que ya no hay tanta teoría, sino que él ya nos explica algunas combinaciones con algunas cartas de tarot. O sea, que vamos aquí, os he explicado aquí brevemente cuatro cosas para que sepamos qué es el lemón primitivo cuando nosotros lo nombramos y para que sepamos un poquito de qué va la cosa. En el texto que os mandaremos está mucho más. Por lo tanto, como conclusiones del pionero kurdo Guglén, diríamos que fue un gran teórico e investigador del tarot, que él defendía el origen egipcio del tarot, que nos dice un análisis de los arcanos mayores y que nos puso el colgado del derecho. Estos son los primeros textos escritos que nosotros encontramos de estudios sobre el tarot. Antes encontramos tarots, pero textos y estudios no los tenemos. Relaciona también el tarot con los estamentos y la geografía política. Relaciona el tarot con el número siete. Describe los distintos juegos lúdicos del tarot. Y sobre todo, acerca el tarot a las clases altas al incluirlo dentro de una enciclopedia. Que si no, igual no hubiese llegado a nosotros. Vámonos. Y hasta aquí, Giebelén. Hoy hemos hecho un repaso muy rápido. Tendréis aquí desglosado paso a paso cada capítulo. Que María del Mar aquí ha hecho un gran trabajo. Vamos a por el siguiente personaje. Un personaje, yo tengo que decir, que es más pivaracho y más ameno. Él es Eteilla, más conocido... Bueno, su nombre real era Jean-Baptiste Ayiet. Ahora lo voy a decir al revés yo. Jean-Baptiste Ayiet. Más conocido por Etelía el peluquero. ¿A quién le suena esto? ¿No suena? Etelía el peluquero. Es famoso, ¿verdad? Pues este señor no era peluquero. No nos engañemos. Aquí hemos puesto una foto, incluso, que ronda en algunos libros antiguos, en los que le criticaban, y es, por si no lo podéis ver bien, es un culo con una peluca enorme. Aquí alguien se cebó en él. Ahora veremos enseguida el porqué. Es para que lo ubiquéis como personaje histórico. Diremos que Jean-Baptiste Ayiet nació en París también, en 1738, y que este, a diferencia de Cour de Gébelén, era de orígenes humildes. Su padre era proveedor de alimentos, y esto hizo, como veremos después, que la formación de este personaje fuera prácticamente, o en su totalidad, autodidacta. ¿Por qué sabemos esto? Porque luego el resto de estudiosos del tarot, de más alta cuna, lo ponen a caldo por las faltas ortográficas que hay en sus libros y las malas composiciones verbales. Lo cual dice, pues sí, seguramente este señor fue autodidacto en ese momento. Diremos rápidamente que se casó joven, en todas partes pone joven a los 25 años, pues tampoco está joven, ¿eh? Se casó a los 25 años y su matrimonio duró aproximadamente seis. En esta época dicen que él era comerciante de semillas. Dicen en algunos sitios que de vino, y parece también bastante fidedigno que vendía grabados de París a Estrasburgo. ¿Dónde está aquí el peluquero? No está en ningún sitio. ¿Por qué no está en ningún sitio? Bien, pues sabemos que esto de que era peluquero proviene de una crítica maliciosa de Elifas Levy en su libro Dogma y Ritual de alta magia, un libro que de alguna manera también nos precede. No ha entrado Elifas Levy porque es del siglo XIX, pero también tendría que entrar, ¿eh? Aquí, pues ya nunca había, ¿eh? Os hubierais muerto aquí a las nueve de la noche. Decimos que en Dogma y Ritual aparece textualmente la frase Ayer, de peluquero que era, se convirtió en cabalista después de haber pasado 30 años meditando con el tarot. Esto no es textual, ¿eh? Es una crítica a mala fe, ¿vale? Esto, de alguna manera, se hizo tanto bombo y platillo que ha llegado hasta nuestros días que este señor era peluquero. Bueno, pues ya sabéis que no era así. Vamos a ver, relacionado con el tarot, sabemos que empezó a utilizar el nombre de Eteilla que es su apellido vuelto del revés en 1770, que es el año que él publicó Eteilla, un manual para divertirse uno mismo con las cartas. Posteriormente, publicó hasta cinco cuadernillos prácticos en los que explicaba, perdón, en los que explicaba cómo utilizar ya las cartas del tarot y que se llamaban Los Cinco, Eteilla o una manera de recrearse uno mismo con las cartas del tarot. Vamos, que este señor fue muy impetuoso y original a la hora de transmitirnos el tarot, pero no a la hora de ponerle nombre a sus libros, porque Cinco con el mismo es un poco abusivo. Diremos que también él fue, el público, el Gran Eteilla, que es el primer tarot diseñado exclusivamente con fines esotéricos. Es esta imagen que tenéis aquí y este tarot lo podéis adquirir hoy en día en las tiendas. Lo tenemos aquí fuera por si a alguien le hace ilusión tenerlo. Diremos que el último libro que escribió fue el curso teórico práctico del libro de Todd. Esto que nos comentaba María del Mar, que Rebelén y él estaban aquí en una crucijada a ver quién había dicho antes de dónde provenía el tarot de Egipto. De ahí viene el nombre del libro. Y comentaremos también que él fundó la primera sociedad de estudio en profundidad del tarot, el primer colegio en el que se reunían para estudiar en profundidad el tarot. Fijaos si esto no es relevante, que tenía el nombre de la Sociedad de Intérpretes Libres del libro de Todd. Deciros que en este último libro que le escribió, algo importante que después ampliara María del Mar es que él incluyó modificaciones en los arcanos mayores y menores, que añadió los elementos y que añadió también símbolos astrológicos. Hasta ese momento esto no se había hecho. Decir que falleció a la edad de 53 años y que nos dejó una gran labor. Él fue el primer tarotista profesional, el primer gran práctico, y que su sociedad todavía le sobrevivió un tiempo hasta que las luchas de poder interno, por ver quién la presidía y quién era más chulo, de alguna manera acabaron con esta suciedad de estudio. Como pequeño comentario os diremos que este señor fue tan relevante en su época que llegaron a escribirle y a cantarle y a dedicarle una ópera que venía a titularse, si no recuerdo mal, Etelía, el gran adivino del siglo. Una de las grandes cantantes de ópera del momento le dedicó una ópera a este señor. Podéis encontrar documentación en nuestra ponencia. Otra biografía hecha, modo express, para que veáis. Bueno, pues ahora vamos aquí a la parte más, como voy a girar la cabeza, sino a la parte más práctica. Este de aquí es el Petit Etelía, sería la primera baraja que él publica. Aquí lo que vemos es que es una baraja, que es una baraja francesa, y en este caso vemos aquí que es una baraja francesa, pero que ya está destinada a la adivinación. ¿Y por qué lo sabemos? Porque aquí vemos que están todas las chuletas. El año pasado, en la ponencia que teníamos, no sabías en qué momento la baraja francesa se utilizaba solamente para jugar o para adivinar. Aquí vemos que él cogió la baraja francesa y aquí ya tenía aquí, ya lo tenía fácil. ¿Qué vemos? Él hizo una ampliación en la cual aquí ya ponía todas las chuletas, por lo cual es la primera baraja que nosotros encontramos, que sirve ya para la adivinación. Es la primera baraja y es la primera persona que pone y añade los significados, o sea, las chuletas en las cartas, que después le facilitará mucho. Estaba formado, está por 33 cartas, que son 32, más la carta etellía o que sería la que representa al consultante, que sería esta de aquí. Igual que nosotros hemos hecho propaganda, él también la hacía, porque decía que en la misma tienda ustedes podrán encontrar todas las barajas relacionadas con la carta mancia. Y esto estaba escrito aquí en la carta del consultante. Eso que también es una manera moderna de hacer publicidad. Y aquí ahora vamos a ver aquí, pondremos aquí cómo funcionaban estas chuletas, que no os creáis que es fácil, porque cuando te encuentras la carta y con todas las chuletas me volví loca aquí para ver cómo funcionaba todo esto. Y él también no solamente pone chuletas, sino que es el primero en el cual lee las cartas del derecho y del revés. Hasta entonces no tenemos ninguna constatación. Vemos que cuando esta carta, que hemos cogido el rey de Tréboles, cuando está del derecho, aquí arriba nos dice hombre moreno. También nos dice que aquí esta es la carta número 23 y que significa menos. Nos dice también aquí que al lado de la carta número 8, pues quiere decir, la carta número 8, si la buscásemos, porque cada carta es enamorada, es riqueza. Pero como es menos, menos riqueza. Por lo tanto, aquí necesitaremos crédito. La E, que simboliza, que es cuando nos sale como consultante. Cuando esta carta nos sale al lado del consultante, pues aquí nos hablará de enemistad. Y después, aquí al lado nos dice que cuando en la misma lectura nos salen los cuatro reyes, nos hablará de gran honor. Si en la misma lectura nos salen los tres reyes, nos hablará de consulta. Y si en la misma lectura nos salen dos reyes, nos hablará de un consejo pequeño. Por lo cual, cuánta chuleta, eh. No sé qué. Eso lo teníamos que inventar y hacer nosotros con las cartas. Los alumnos, el año que viene, nos prepararemos una carta con chuletas. Si la carta estaba del revés, entonces ya no era un hombre moreno, era un hombre castaño moreno. Ya le hemos aclarado el pelo a este. Entonces, es la misma carta 23, es la misma, pero cuando está del revés, nos habla del esposo. Y cuando salen los cuatro reyes, si están del revés, nos hablará de rapidez. Si salen en la misma lectura, tres reyes, nos hablará de comercio. Y si nos salen los dos reyes, pero del revés, nos hablará de proyectos. Cuánta y cuánta información nos pone él en este primer Petit Etelia. Es curioso. Después, el otro gran tarot, que este sería el primer tarot ya con fines adivinatorios, sería aquí el gran Etelia, que sería este de aquí. Y vemos aquí estas cartas. Él aprovecha algunos de los significados que había hecho en el Petit Etelia. Y vemos que sigue con las chuletas. Aquí se ve que el hombre ya tiene más memoria y por qué ya no pone tanta chuleta. Entonces, supongo que el dibujo le ayudaría y que de alguna manera no le hace falta poner tanto escrito. Y no solamente tenemos las mismas chuletas, siguen con la numeración y también vemos que también las lee del derecho y del revés. Vamos a ver dos cartas. En este caso, hemos elegido la carta del mundo. Veremos más adelante que él cambió algunos números porque decía que su manera era la mejor y él solo había pensado. Y nos cambia algunos números y nos cambia también algunos nombres de algunas cartas. Esta carta de aquí, que sería la que nosotros conoceríamos como un tarot de Marsella con la carta del mundo, nos suena aquí, los cuatro elementos y aquí el mundo, aquí, él la llama viaje, si está del derecho, y la llama bienes rurales, bienes rurales, si está del revés. Es la carta número, en vez de ponerle la carta número 21, él dice que es la carta número 5. Pero además, también nos añade simbolismo astrológico. Aquí también, él es el primero que relaciona la astrología con el tarot. Vemos aquí que hace referencia al cuarto elemento, que sería el elemento tierra. También hace, aquí vemos aquí, aquí hay un dibujito que es un leo pequeño, el símbolo de leo, que también haría referencia a leo y también nos hace referencia al sexto día de la creación. O sea, que nos pone chuletillas, pero menos. Y aquí nos pone aquí un poquito de astrología. En cuanto a lo que son los arcanos menores, también nos cambian unas cuantas cositas y él coge aquí muchos significados que ya tenía de la otra baraja. Vemos aquí que esta sería la carta número 75, o sea, que alguna manera después del 22 va añadiendo y cada una de las cartas pues tiene la carta 75. Este sería lo que nosotros conoceríamos como el tres de oros. Él aquí, en vez de dibujar pentáculos o dibujar oros, él aquí nos pone Venus. Pensemos que en astrología Venus sería el regente de Tauro, que sería la casa 2, que también sería, nos hablaría del dinero. Pues aquí nos pone un tres oros con tres Venus. Abajo nos dibuja la diosa Venus y cuando está del derecho quiere decir noble y cuando está del derecho quiere decir joven. O sea, que ya vemos aquí. Bueno, aquí nos voy a explicar porque esto sería ya muy pesado, pero sí que de alguna manera tenéis en el texto la relación de la numeración y los cambios de nombre. Ahí tenéis la carta del tarot de Marsella y después tenéis las correspondencias. Aquí solamente nos hemos puesto dos cartas para que las podamos ver. Tenemos la carta del sol de Marsella que sería este y al lado él que no le llama sol sino que le llama ilustración. Y aquí vemos que el simbolismo es muy parecido. Y después tenemos la carta de la estrella que vemos aquí que es casi igual. La estrella es la misma, la reconocemos fácilmente y la estrella no le llama estrella sino que le llama revelación. Y cuando miramos el dibujo vemos la carta de la estrella pero en vez de estrellitas por aquí son los planetas astrológicos. Son los símbolos astrológicos. Pero como este congreso era de compartir lecturas pues yo he elegido algunas de las lecturas os las explicaré he buscado algunas sencillas encontramos bastantes más ellos nos dejan métodos o sea que tenemos que ellos ya utilizaban el tarot para interpretar y nos dejan métodos y yo he elegido aquí algunos para que después vosotros podáis practicar en casa. Entonces aquí vemos que él aquí ya trabajaba con el gran Eteilla el tarot este que hemos visto y aquí teníamos que coger las 78 cartas del tarot y entonces hacía tres montones de 26 cartas pero cuando hacía los tres montones no era una, dos, tres, cuatro veintiséis veintiséis no sino que hacía una, una, una ¿vale? hasta ella aquí chiqui, 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 chiqui iba poniendo hasta que tenía 26 una vez tenía los tres montones de 26 cogía el montoncito del medio y lo reservaba porque este montoncito del medio sería el que nos nos pondríamos aquí las cartas las 26 cartas del primer montoncito y este nos hablaría de la espiritualidad de derecha a izquierda ¿eh? Después con todas las cartas restantes las volvemos a mezclar y hacemos tres montoncitos de 17 cartas chiqui, 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 chiqui hasta que tenemos 17 cogemos el monton del medio y lo reservamos que después este monton del medio nosotros lo pondríamos aquí las 17 cartas y esto nos hablaría de la mente y por último haríamos lo mismo haríamos tres montones de 11 cartas reservaríamos el monton del medio y estas 11 cartas las pondríamos aquí debajo que nos hablarían de las necesidades físicas y corporales del consultante o sea que todo esto vosotros lo tendréis y lo podréis practicar y las de las clases a las alumnas les pondríamos un examen no, que es broma ¿eh? otro método que tenía Eteyía que hemos elegido que este es más sencillo para las que no quieran marearse tanto aquí tenemos una más fácil es lo que hace aquí barajamos las 78 cartas cortamos con la izquierda y aquí tenemos que separamos las 17 primeras cartas una vez tenemos separadas las primeras 17 cartas tenemos que coger la primera y la última y las miramos si estas dos cartas que son la primera y la última están en una buena conexión quiere decir que podremos proseguir si ya no nos dan un buen rollo y no tienen una buena conexión quiere decir que ya no debemos proseguir una vez las cartas imaginemos que nos han dado que hay una buena conexión que hacíamos aquí entonces cogíamos íbamos haciendo la primera y la última y las poníamos las dos siguientes la primera de aquí y la otra de allá y las íbamos poniendo de manera sucesiva la primera 17 y la 18 que serían si hay buena conexión serían estas de aquí y nos hablarían del presente después cogeríamos la siguiente de aquí más la 16 de aquí la 3 de aquí y la 15 de aquí y aquí sucesivamente y aparte aquí veríamos el futuro y la evolución de ese futuro a la respuesta de la pregunta que nos hubiesen hecho o sea que ya tenemos aquí dos métodos que nos dejó ETI y por si aquí esta esta es para los valientes yo tengo que decir que cogí esta lectura que intenté hacerla paso a paso el primer problema que tuve es que no me cabían en la mesa entonces tuve que coger unas cartas más pequeñas y al final dada la complicación dije mira la dejo para más adelante o sea que quien quiera que la practique y si quiere el año que viene que nos la explique pero porque veamos quien nos deja un montón de lecturas una vez mostrados algunos ejemplos de los legados de este día vamos a hacer un poquito un resumen de cuáles son las aportaciones que nos han dejado él fue el primer tarotista profesional se dedicaba a trabajar y a interpretar el tarot pensemos que Gebelén y después más adelante Melifas Levis son gente que estudian y son estudiosos pero que no practican el tarot este sería el primer tarotista profesional es el primero en leer las cartas del derecho y del revés es el primero que escribe las chuletas y los significados en las cartas crea el primer tarot con fines esotéricos que se populariza relaciona el tarot con la astrología tanto en las cartas como en distintas hay algunas lecturas muy interesantes que incluso a nivel astrológico utilizando la tirada astrológica a modo de que fuese la astrología horaria pero esto ya era más complicado pero tiene algunas lecturas astrológicas muy y muy interesantes nos deja distintos métodos de lectura es el primero en publicar libros y folletos solamente de tarot pensemos que Gebelén era un capítulo dentro de una enciclopedia él solamente publica libros de tarot crea la primera escuela de investigación y su influencia nos llega hasta hoy en día veríamos ahí un estudio muy interesante de James Riewack o como se pronuncia que alguna manera él hace un estudio de la influencia de los significados de la escuela de Etellía hasta nuestros días y nos dice que el 49% de los significados que hoy tenemos de White tienen una relación muy importante y muy fuerte con el que nos da la escuela de Etellía o sea que de alguna manera todos los que bebemos un poquito del tarot Raide y del White de alguna manera también estamos bebiendo de todos los enseñanzas y de todos los conocimientos que nos dio Etellía y por último también recalcar que él sí que populariza el tarot de unido el personaje cuanta chicha y que interesante venga y una vez que acabamos con Etellía vamos a hablar de Madame Lenormand nosotros tenemos que decir que cuando investigamos a este personaje yo quedé fascinada a mí me encantó esta señora ¿por qué? porque fue una persona muy peculiar y ahora veremos cuánto tenemos hoy en día de ella y en cuántos libros de historia del tarot habéis leído algo de Madame Lenormand ¿qué pasa? bruja, mujer, sabia depende del día que tenemos ¿no? las mujeres aquí de alguna manera reivindicamos a este personaje fantástico ahora lo veremos además tengo que decir que la biografía también es con la que mejor me lo pasé ¿por qué? porque se encuentran muchísimas cosas de Madame Lenormand nosotros nos hemos ceñido a la biografía oficial autorizada por su familia que nos dice primero que su vida ya empieza como si fuera un cuento de Walt Disney ah, perdón que me pongo aquí cerquita ¿por qué? pues porque ella su padre fallece joven su madre vuelve a casarse la madre también se muere se queda con el padrastro que también vuelve a casarse esto es como un cuento de la Cenicienta casi casi en su biografía además en la primera página fijaos en esta imagen esto es la primera página de su biografía oficial y ¿sabéis qué dice en la primera página? insinúa claramente que ella es hija bastarda de Luis XV y se queda más ancha que nadie y la realidad es que cuando tú te pones yo dije mira que chula pues no cuando tú te pones a estudiar la vida de esta señora pues hasta parece que esto te encaja y dices qué personaje más fantástico ¿y por qué nos encaja? porque esta señora que su padrastro tenía una tienda de telas que al parecer bien bien no es que fuera se formó académicamente en una academia de monjas de alta élite de hermanas benedictinas perdonadme de alta élite y dices hostia esto que lo pagaba pues parece ser que por lo bají ni la monarquía además esto nos encajaría muy bien porque hay un momento de su historia en el que esta formación tan privilegiada dejan de costeársela viene a caer más o menos cuando muere Luis XV y pasa a aprendiz de costurera pues claro la chica esto le sentó fatal y en su biografía dice que esto bueno le costaba un horror ¿qué hizo ella? pues a los 14 años esto sí que era joven otro decía que se casaba joven con 25 está a los 14 años coge y se va a París en busca de su padrastro su padrastro pues le dio trabajo en la tienda hasta que os digo que iba bueno para verlo le dio trabajo parece ser que ella tenía un carácter muy dicharachero que hace que ella sea pues el alma del lugar o esto dicen en su biografía igual era estúpida y tampoco nos lo dirían pero no parece que era muy maja y esto le granjea la amistad de un joven que le enseña los secretos de los números de la aritmética porque esta chica realmente era inteligente luego veremos cuando acaba el legado que deja lista seguro que era además de esto en este momento de su vida en el que ella está muy interesada en descubrir muchas cosas y es una persona que tiene un gran interés intelectual llegan a su mano las enseñanzas de Fran Joseph Gall para quien no sepáis quién es esto es la primera persona que dijo que podíamos estructurar el carácter y el temperamento de las personas a través del cráneo y de las facciones esto llega a ella y ella que era una mujer valiente dijo que fantástico es este hombre me voy a Londres a conseguirlo y yo os he dicho que en su biografía dicen que ella era muy dada para los números era tan dada que juega a la lotería y le tocan 1200 francos mira que bien lo hizo pues oye con estos 1200 francos lo sacara donde lo sacara ella ni corta ni perezosa se nos va a Londres a conocer a Gal dice en la biografía y parece ser que la situación lo respalda que Gal ve en ella un gran potencial nos imaginamos que midiéndole la cabeza y viendo la facción al ver este gran potencial y que la chica pues ya hemos visto que era espabilada la forma en frenología en quiromancia en necromancia la forma en varias de sus disciplinas no solamente esto sino que la acompaña la respalda y esto hace que ella se gane ya su primera fama como adivina en Londres de alguna manera acompañada por este personaje esto que hace que cuando ella decide volver a París a su fama ya le precede y esto hará pues que de alguna manera ella ya se code con grandes personajes del momento como es Alejandro Dumas del que encontramos algún relato en el que explica lo que era ir a consultar con Madame Lenormand no solamente esto sino que quizá lo más popularizado o conocido es que ella fue la pitonisa o adivina de confianza de Josefina y de Napoleón Bonaparte del que dicen incluso que antes de conseguir la gloria ella le vaticinó que conseguiría todo esto pero que luego también pringaría a manos del pueblo y que se lo dijo todo diremos también que ella vive una vida acomodada gracias a que es lista lo hace bien y parece que acierta es una gran práctica ahora lo veremos pero es verdad que en esa época la adivinación está multada y también se paga con penas de cárcel la imagen de abajo que no se ve muy bien es una escena es un cuadro que se titula La detención de Madame Lenormand quiere decir que está ella junto con otras personas en varios momentos de su vida pasó por prisión y pagó algunas multas económicas cosa que ya veremos que tampoco le haría temblar la economía ya os aviso pero que ella las tuvo que pagar y tuvo que pasar algunas veces por prisión no solamente por adivinación sino también por practicar la contrarreforma y meterse con quien no debía porque hay alusiones a que se metió con Robespierre y que por aquí también pringo tengo que decir que un dato muy curioso de este personaje y que aquí reivindicamos también es que escribió hasta 13 obras ¿alguien ha oído que Madame Lenormand escribiera algún libro? pues escribió 13 13 que se dice rápido ¿eh? jullons bueno esto jolines pues no ha transmitido yo lo máximo que he leído recordaba el otro día es que cuando Madame Lenormand tiraba las cartas y le salía las de oros ya no había que tirar nada más porque esta carta era tan buena esto lo explicaba yo a las mías que esta carta era tan buena que ya no hacía falta nada más como si fuera una pitonisa de tres al cuarto ¿no? una alusión tan pobre con una señora que ha escrito hasta 13 obras ¿eh? bueno y otro dato curioso es que este personaje no publicó ningún ningún tarot ni ningún oráculo a lo largo de su vida ¿vosotras habéis visto tarots de Madame Lenormand? ¿uno? unos cientos unos cientos hay ¿eh? unos cientos pues ella en vida no publicó ninguno ¿eh? acabamos muy rápidamente yo os decía antes ahora veremos si era lista o no era lista esta chica ¿eh? en 1843 fallece Madame Lenormand ¿y qué deja? además de una gran labor una gran fortuna un montón de propiedades y hasta un castillo ¡ohle! esto es un tarotista profesional ¿eh? los tendremos que aplicar ¿eh? muy bien bueno es que fantástica ya os lo he dicho que era fantástica ¿eh? esto todo esto lo heredó un sobrino mira que bien lo heredó un sobrino que es el que autorizará después su biografía oficial para acabar con Madame Lenormand hablaremos de un personaje que ha sido muy criticado a lo largo de la historia que es Madame Bretot Madame Bretot publicó el tarot astromitological que lleva el nombre de Madame Lenormand y fue muy criticada porque decían que era una impostora que se había aprovechado de las circunstancias y del nombre de esta ya que lo publicó apenas dos años después del fallecimiento ¿vale? ¿qué pasa? al final de la biografía oficial de Madame Lenormand se adjuntan varias cartas que nos informan ¿eh? que esta señora Madame Bretot no era una impostora oportunista igual un poco pero impostora no ya que era la editora de esta biografía oficial la que tenía acceso a toda la documentación de Madame Lenormand gracias a su sobrino y que fue la que publicó el gran juego de sociedad o prácticas secretas de Madame Lenormand un tomo de cuatro volúmenes que se conservan hoy en día todavía en el que lo que hace es un resumen de todos los estudios de Madame Lenormand a lo largo de su vida hablando de quiromancia de necromancia de fenología todo esto que ella había aprendido y gracias a toda esta documentación publica este tarot que parece ser que sería el único que provendía realmente de las enseñanzas de Madame Lenormand ¿ha quedado claro esto? ¿sí? muy bien pues ahora María del Mar nos hablará de este personaje fascinante de su manera de interpretar el tarot bueno aquí veríamos el tarot que se publicó dos años después de su muerte y que sería este aquí se llama el tarot mitical porque veremos aquí que tiene escenas mitológicas pero si nosotros nos fijamos aquí este tarot también nos recuerda y tiene la influencia ¿de quién? de Telía tenemos unas imágenes tenemos la carta aquí arriba y tenemos aquí los significados y las chuletas este tarot también está formado por 32 cartas más la del consultante que en este caso no se llama Etelía sino que se llama pues Lenormand esto sería el tarot pero pensemos que este tarot se publica después Madame Lenormand trabajaba con la baraja del Gran Eteilla la baraja del Gran Eteilla sería lo que es hoy la baraja Raider que es la más popularizada en aquellos momentos la gente utilizaba ni la Lenormand ni ninguna otra utilizaba la carta del Gran Eteilla aquella baraja que hemos visto pero esto sería la baraja oficial pero como decíamos hoy en día podemos encontrar y se encuentran más de 100 barajas barajas Lenormand que se encuentran y que las podemos tú vas a las tiendas incluso a nivel de color hay una página web que se llama www.museolenormand.com que allí podréis ver todas las barajas barajas muy diferentes incluso hay una baraja que es esta que es la baraja para consultar el porvenir los números de la lotería de la ruleta y de los caballos o sea que bueno igual la compramos a ver si nos toca la lotería como ella o sea que hay distintas hay más de 100 barajas distintas pero pensemos que ella en vida no publicó ninguna pero bueno vamos aquí a la práctica de alguna manera aquí lo que nosotros pretendemos es que vosotros podáis practicar y mostraros algunas de las enseñanzas que ellos nos dejaron dicen que cuando alguien iba a leerse las cartas con Madame Le Tormand le preguntaban si ella le preguntaba ¿qué quieres? ¿el gran juego o el pequeño juego? ¿el gran ju o el petit ju? entonces la gente elegía si quería el gran juego o el pequeño juego y entonces utilizaba según la que tocase una o la otra tirada si la gente le pedía el gran ju pues tenía esta lectura en el cual veríamos que tenía barajaba las 78 cartas del gran Eteilla y entonces hacía siete montones de seis cartas cada uno entonces aquí era muy importante y todo tenía una metodología para hacer la primera línea tenía que coger de cada una de estos siete montones una carta una carta que después colocaba así y esta primera este primer apartado de alguna manera era sacando una carta después para sacar el segundo montón que nos hablaría del presente también tenía que coger dos cartas de cada uno de los montones que iba colocando aquí sucesivamente y estas dos cartas nos hablarían del presente y finalmente para sacar el tercer bloque sacaba tres cartas de cada uno de los montones que después situaba aquí debajo y con esto vería el futuro del consultante pensemos que aquí también leía las cartas de derecha a izquierda pues este sería uno de los métodos que utilizaba Madame Lenormand pero este no es el que me gusta más a mí el que me gusta es el siguiente a mí me gusta más el pequeño juego aquí también utilizaba la baraja las 78 cartas del tarotete y día y aquí de alguna manera ponía 36 cartas también de derecha a izquierda entonces lo que hacía era buscar la consultante que en este caso yo he puesto un ejemplo que imaginemos que la carta del consultante nos sale aquí pero nos podía salir más abajo tendríamos que hacer las mismas líneas a partir de la carta del consultante o de la consultante que miraba ella pues entonces vemos aquí que esta la vertical que iba que quedaba a la derecha nos hablaba de los próximos seis meses la vertical que quedaba a la izquierda al otro lado nos hablaba de los seis meses pasados la línea que iba hacia arriba del presente y la línea vertical hacia abajo de los próximos seis meses esta de aquí la horizontal esta de aquí nos habla de las últimas dos últimas semanas de los próximos seis días del pasado lejano y del futuro lejano esta lectura a mí me encanta de alguna manera nos recuerda un poquito los que conocéis un poquito la lectura Mariló que es una de las que tiramos pero de alguna manera esta lectura le daba mucha información pero aquí no acabamos porque a la hora de complicarse la vida también se complicaba la vida ella también utilizaba la astrología hemos dicho que había dejado varios folletos entonces inspirándose en los doce sectores astrológicos pues ella ni corta ni pereza digo yo doce no tengo pro pues entonces puso treinta y seis y los treinta y seis sectores que para aprenderse hoy en día los alumnos doce imagínate que los tenemos que aprender treinta y seis sectores entonces el primer sector nos hablaba del pensamiento a ver si voy aquí quiere decir que si la carta hasta aquí lo habéis entendido quiere decir que la carta que caía en esta posición que es la primera también nos hablaba hoy nos hablaba del pensamiento después vemos que la posición dos oi tú que me va a chequilla me voy de aquí perdida la posición dos aquí nos hablaría cada posición nos hablaría de de una casa o sector y aquí le tendríamos que añadir la carta que caía encima entonces esto le enriquecía mucho más la interpretación o sea que tenemos esta que se podía leer así pues si ella quería podía añadirle estas treinta y seis cartas pues que nos habló un poquito de pensamiento suerte esperanza y deseo estabilidad de hogar la fuerza la amistad el destino el trabajo incluso si alguien le preguntaba por el dinero pues mira aquí sabemos que la posición treinta y cuatro es el dinero entonces se iba a la lectura anterior buscaba la carta que había caído encima de la posición de treinta y cuatro y a partir de aquí hacía la vertical la horizontal las diagonales y lo iba mirando todo es una lectura que esta es interesante para trabajar y para investigar para acabar un poquito bueno tenemos más lecturas pero de alguna manera nosotros hemos elegido aquellas dos que nos parecían más interesantes un poquito para concluir el resumen de las aportaciones de Madame Normand podemos decir que fue la primera mujer tarotista profesional que nos acerca a las lecturas a las clases altas de la sociedad y populariza el tarot que utiliza una lectura con casas inspirada en las casas o sectores astrológicos fue una gran estudios del tarot de la astrología y de la quiromancia nos deja un alegado de publicaciones también de tarot quiromancia y otros métodos de lectura y nos deja una baraja de cartas que lleva su nombre que podemos encontrar en muchos sitios yo vuelvo a reivindicar este personaje porque cuando tú estudias tarot y coges cualquier libro tú dices historia del tarot y te encuentras Gebelen Etelia y Elifas Levy y aquí hay un hueco ¿dónde está Madame Lenormand? vemos aquí que ella fue una reestudiosa y nos he dejado un gran legado por lo cual aquí yo reivindico una vez más la figura de Madame Lenormand puestos a reivindicar mujeres pues ya que estamos vamos a reivindicar alguna más que realmente haya sido relevante ya que de alguna manera parece que nos cuesta un poquito más conocerlas lo haremos si esto era rápido bueno ahora os vais a sorprender vamos a hablar de Julia Ossini Julia Ossini es un gran personaje del que no haremos aquí toda la biografía pero que sí que diremos que era conocida como la Sibila de Faburg como esto se diga de esto es un suburbio de Saint Germain que publicó un libro que se llamaba el gran Etelía o el arte de tirar las cartas por lo tanto era discípula veis aquí que también bebía de Etelía que sus conceptos los conceptos que ella escribe en este libro son conceptos de los que beberán posteriormente algunos grandes autores del siglo XIX como Edward White tengo que decir y voy a hacer aquí un pequeño extra que es que Edward White en su libro La clave pictórica del tarot no solamente pone a caldo a Etelía y a Madame Lenormand también pone a caldo a Julia Orsini pero también es verdad que tú avanzas unas cuantas páginas más y encuentras que dice ay y aunque de Julia Orsini es la reina de copas mal puesta no sé crees cuántos cogemos su tirada a los oráculos de Orsini y os la mostramos aquí que dices ah por un lado me la pones a caldo pero por otro lado la tirada bien que te fue muy bien tengo que decir vamos a dejar claro que esta tirada que Edward White nombra como los oráculos de Orsini no es tal es la tirada que acabáis de ver de Le Petit Jou esta la pequeño juego de Madame Lenormand que Julia Orsini no sabemos si adrede o no colocó en su libro sin decir de quién era y luego cada uno se le atribuye a quien quiere por tanto también es verdad que ella publicó un tarot que ha llegado hasta nuestros días que es el juego del oráculo de las damas o tarot egipcio aquí fuera tenéis la baraja que se llama el libro de tot hombre es una baraja que ha llegado hasta nuestros días pues hombre pues vosotras mismas es chula es muy parecida al gran Etelía solo que con una vertiente un poquito más renacentista el segundo personaje que vamos a reclamar un poquito es Madame Clement que también escribió otro libro bastante conocido sobre tarot que hoy en día todavía se conserva en la biblioteca nacional francesa y que en este libro también nos habla del juego de Etelía y utiliza una tirada astrológica que queda también plasmada en él tenemos que decir que por qué es tan relevante este personaje además de por esto pues bien porque parece ser que podía ser discípula de Madame Lenormand ya que incluso coincidieron en el mismo estudio o sea que conocerse fijo que se conocían pero de alguna manera esto nos diría que podría ser una de sus discípulas que de alguna manera tomó aquí parte de su relevo mira que rápido os habéis sorprendido antes mira ahora así así un modo de para terminar para acabar un poquito podríamos resumir que el siglo XVIII es un gran momento histórico importante en el cual surgieron los pioneros en cuanto al tarot en cuanto al tarot como lo conocemos hoy en día a nivel de interpretación gracias a ellos el tarot es hoy lo que es y de alguna manera nosotros queremos hacer y pedimos nuestro reconocimiento a estos y a estas pioneros que nos han dejado tanto legado y que nos han permitido estar y conocer el tarot como es hoy y se acabó muchas gracias aplausos